María viene desde México, vive aquí, tú vives aquí en Miami, pero bueno, está felicísima porque realmente se hizo una lipoescultura con Fat Transfer, pero quiero que sea ella la que les cuente cómo estaba antes, cómo está ahora y si superaron las expectativas la operación. Sí, estaba muy descontenta, tengo tres hijos. ¿Tienes tres hijos? Sí, uno de 20, de 12 y una niña de un año y medio y estaba súper gorda, muy llena de arriba, de los pechos, nada de cintura, la cadera cuadrada, muy descontenta como mujer y decidí hacer algo para mí, para ganar esa confidencia y estar contenta con mí mismo y me decidí, vine con el Dr. Jeffrey, me hice la consulta, le dije cómo quería quedar y estoy muy feliz, siete días y me siento bien. Claro, claro que sí. ¿Y la recuperación ha sido muy molesta o es soportable? Porque te pregunto porque hay muchas pacientes que no se deciden hacerlo porque les da miedo al dolor. Es soportable con los médicos, los antibióticos, si uno sigue los pasos y las indicaciones que le dicen a uno y se cuida, es nada, no es nada. Y ahora, ¿por dónde anda tu autoestima? Es buenísimo, estoy que no me aguanto para ponerme algo que... Que se te vea buena. ...el clóser, sí, dije, eso me lo voy a poner un día y ahí lo tengo y unos días, faltan una semana o dos, pero para allá vamos. ¿Y qué dice tu esposo? Feliz, feliz, me dice que está muy contento porque me ve más feliz, la casa se siente más alegre, los niños, mami, estás bien y estamos contentos ya, todos, todos. Pues si quieres estar tan contenta como María, si quieres que todo a tu alrededor se ilumine, florezca y mejore, estás a un paso, solamente tienes que marcar el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636, My Cosmetic Surgeon, 305-264-9636.